Y este es un homenaje para nuestro hermano Gerardo Magallón, por sus 40 años de trayectoria. Bendiciones hermanos, bendiciones siempre, Apache 16. Le dicen el caballo flojo, el caballo flojo, le dicen a Pepe, porque cuando alguien lo llama, el amigo Pepe no quiere moverse. Es todo porque no se mueve, ya no tiene ganas ni de caminar, se pusieron todos de acuerdo de ponerle a Pepe el caballo flojo. Le dicen el caballo flojo, le dicen el caballo flojo, le dicen al caballo flojo, el caballo flojo, le dicen a Pepe. Le dicen al caballo flojo, le dicen al caballo flojo, le dicen al caballo flojo, el caballo flojo, le dicen a Pepe. Y yo conozco a José que vive en San Pedro, en las playas. ¡Ama! ¡Ay, tiene la momia! El nombre del caballo flojo se lo puso Juki con yeyotas rayas. También estaba el burro calvo, el burro calvo y Manuel el marro. El nombre del caballo flojo se lo puso Juki con yeyotas rayas. También estaba el burro calvo, el burro calvo y Manuel el marro. Le dicen al caballo flojo, le dicen al caballo flojo, le dicen a Pepe. Le dicen al caballo flojo, le dicen al caballo flojo, le dicen al caballo flojo, el caballo flojo, le dicen a Pepe. ¡Y ha gozado! Saludos a Gerardo Magallón, el papa y el junior, bueno Magallón. ¡Huy, uy, uy! Saludos a Gerardo Magallón, el papa y el junior, bueno Magallón.